¿Qué es la lucha de Cañuela? Estamos trabajando en ello para luego poder pegarlo y distribuirlo por toda Cañuela. ¿Cómo está la situación hoy por hoy? ¿Qué nos puede decir? La situación está muy difícil, seguimos de la misma manera como la primera entrevista que me realizaste con un gobernador ausente, que no se lo escucha, manda a hablar a otras personas, pero pareciese ser que hace oídos sordos a nuestros reclamos. ¿Está todo estancado? Está todo estancado, después del momento en que se estableció ese decreto de forma unilateral, parece ser que se han cortado todas las líneas de comunicación. Hemos escuchado que los otros gremios estatales han sido llamados, igualmente me parece para una reunión con muy poco sentido, porque por lo que he estado escuchando les han ofrecido, no una suma más importante, sino en vez de este pago en fetas que se pretende hacer durante todo el año, disminuir la cantidad de meses de diferencia entre uno y el otro. Pero la verdad que las propuestas siguen siendo miserables. Bueno, ¿qué hay a tus espaldas? ¿Cuál es la idea acá? Las compañeras a través de las asambleas propusieron también que en esta jornada, en esta acción que estamos llevando adelante, también hiciéramos unas tortas fritas para las compañeras que están trabajando, para la gente que se acerca a informarse de lo que está sucediendo. Así que la idea también es compartir, es escucharnos, es informar. Y el trabajo, como verás después a tu izquierda, las compañeras están realizando los carteles que vamos a ir pegando en los distintos lugares de la ciudad de Cañuelas. Son las actividades que vamos llevando adelante para el día de hoy. ¿Se van a quedar hoy solamente? ¿Van a estar todos los días? ¿Cuál es la idea? Esto lo vamos decidiendo todos los días a través de las asambleas, todos los compañeros que se acercan, sean o no afiliados, escuchamos la voz de todos los compañeros docentes. Y es por el día de hoy. Mañana la actividad que vamos a realizar va a ser de este trabajo que hoy estamos llevando acá, lo vamos a llevar a los distintos lugares de Cañuelas, ya sea a Máximo Paz, Los Pozos, Santa Rosa, para informar a toda la población. ¿Viste movilizaciones a La Plata? ¿Ustedes lo hicieron como gremio? Sí, nosotros el día martes movilizamos con otros gremios estatales, hacia la gobernación en la ciudad de La Plata, donde el reclamo era de los trabajadores unidos por esta situación. Era el mismo, era el llamado al señor gobernador para poder ser escuchados y esperar una pronta respuesta. Bueno, Adriana, gracias por la atención. No, gracias por acompañarnos.